Abanico, 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 abaniquito de área Mira, mira, me abanico, abaniquito Bueno pues hoy queremos saludar muy esencial a todas las cámaras que están firmando La gente que bueno pues hoy nos acompaña, estamos listos, vamos a iniciar Deseamos que toda la banda se divierta, se pase una noche esencial hoy Vamos a dar inicio a partir de este momento Queremos agradecerle también a Elente Cachondo, mi compadre Juanito Lai Quiero saludar muy esencial, saludos para todo el movimiento sonidero Dice Guadalupano para Sonido Rumbero, Tomás Villa que hoy se presenta en mi canal Y la banda que esa noche se dejó venir, así es de que Vamos a empezar a bailar Aquí iniciamos No queremos que nadie, que nadie se me quede sin bailar Esa noche se vino a bailar Aquí arrancamos, arrancamos con el primer tema de la noche para saludar Y agradecerle a toda la banda Vamos a empezar Vamos a empezar, vamos a empezar a bailar Sabroso Aquí comenzamos Sabroso Sabrosito, sabrosito, sabrosito Sabroso Se llama Chido el Foto Sabroso Sabroso Viene el sabor, viene el sabor Dice esa noche para mi amor, yo decirlo Dice para Luzma Avilés Toda la vida Yo quiero todo conmigo Me gusta sin nada Sabroso Que no nos importe Dice no nos protege de la virgencina, nos cuida Seremos organización sangre sonidera Hasta que Dios nos decida Dice venga para el esmoqui La Jenny cadena El famoso lobo Esa peñita Anita Cortés Esa noche para Popeye Marcos En vivo Dice para el pequeño Scrappy El Torito El Máser Y Bancito Para Onigo Latino El famoso Chilango Dios Hernández Dice para Golce El Bailador Goza Ese morro Humberto Morales Viene, 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 viene Y ahora Ha llegado mi cartón Para Onigo Latino Dice la chica soñadora Representando a Chicago Illinois Estrellita Esa noche para Estrellita Fugaz Vini Gladys Jenny Ari Sonido faraónico latino Dice sonido Juancho Bandera Los compadres del sabor Chicago Siempre con Illinois Sonido Chelsea Armijo Desde Wisconsin ¿Cómo se llama? Sabor Yo quiero todo contigo Me gusta Me gusta sin nada más ¿Cómo se llama? Tu compote mucho Te diré Esa noche la sangre sonidera Chilo el voto A ti te gusta el voto Sonido Cada caña Otro cachito para mi cartón Otro cachito para mi cartón Sonido concert Para toda la banda de San Juan Para toda la banda de San Juan Ramozo Allá nos vimos Allá nos vemos próximo Seguirán las 6 de noviembre Sido el voto En la colonia Bascondina Y te gusta el voto San Juan Ramozo Allá nos vemos Yo te gusto Y tienes que El lente más ganchando Juanito Sé que también Yo te gusto Y te tienes que Vamos a llamar Y el Uyensi Mi carnal El fin Una organización Sangre sonidera Goza Y ahora Dale el sabor Tú vele esos graves Siga Tócale un día papá Porque el patrón ya llegó Y venga el sabor Siempre con mi piel Tenga el sabor Yo quiero todo contigo Me gusta sin nada más Que yo no soporté mucho De ir a la sociedad Sido el voto A ti te gusta el voto Sabor Si que también Yo te gusto Y tienes que Hay el ser maestro de bailar El amigo José Si que también Yo te gusto Y te tienes que Montar Échale Juanita Y Juanito 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 No es un grabador La champa Manea Desde la urbe de hierro New York Mi compadre Francisco Gantela Publicidades en trazas Bueno, bueno Es aquí nada más Amigos nuestros Esta noche Pues estamos dando la bienvenida Por supuesto A toda la banda Que esta noche Está con nosotros La gente que nos está acompañando En ese gran Es un gran Es un gran Es un gran